...preparándose. Partieron. En la delantera, Fast Rock. Segundo por fuera, Indiano Wan, el que a corta distancia. En el tercer lugar, Ídolo Máximo. Cuarto, Catafracto, Curvalo 900, Quito, Better Downward, Sexto, El Roque. Séptimo, Sonderkak. En la última ubicación, penúltimo de Mars. Último, el imparable, girando en la curva. Entran a tierra derecha. Mantiene la delantera, Fast Rock. Segundo, Indiano Wan, por fuera. En el tercero, por los palos, Ídolo Máximo. En los 400, cuarto, se ubicó por fuera el Roque. Quinto, quedó por el centro, Catafracto, Sexto, Better Downward. Séptimo, Sonderkak. Van a enfrentar los últimos 200. Fast Rock sigue la delantera. Segundo, por los palos, un cuerpo, Ídolo Máximo. Tercero, el Roque por fuera. El Roque al segundo lugar. Comienza a cortar distancia el Roque. Y va pasando fácil al primer lugar. Segundo, Fast Rock a dos cuerpos y medio. El imparable tardíamente va a pasar al tercer lugar y gana el Roque. Segundo, Fast Rock. Tercero, el imparable. Cuarto, Ídolo Máximo. Quinto, Indiano Wan. Sexto, Sonderkak. Último lugar es para Catafracto, Odemars y Better Downwards. Partieron. En la delantera, Fast Rock. Segundo, por fuera, Indiano Wan. El que a corta distancia. En el tercer lugar, Ídolo Máximo. Cuarto, Catafracto. Curva a los 900. Quito, Better Downwards. Sexto, el Roque. Séptimo, Sonderkak. En la última ubicación, penúltimo de Mars. Último, el imparable. Girando en la curva. Entran a tierra derecha. Mantiene la delantera, Fast Rock. Segundo, Indiano Wan por fuera. En el tercero, por los palos, Ídolo Máximo. En los 400. Cuarto, se ubicó por fuera el Roque. Quinto, quedó por el centro, Catafracto. Sexto, Better Downwards. Séptimo, Sonderkak. Van a enfrentar los últimos 200. Fast Rock sigue la delantera. Segundo, por los palos, un cuerpo, Ídolo Máximo. Tercero, el Roque por fuera. El Roque al segundo lugar. Comienza a cortar distancia el Roque. Y va pasando fácil al primer lugar. Segundo, Fast Rock a dos cuerpos y medio. El imparable tardíamente. Va a pasar al tercer lugar y gana el Roque. Segundo, Fast Rock. Tercero, el imparable. Cuarto, Ídolo Máximo. Quinto, Indiano Wan. Sexto, Sonderkak. Últimos lugares para Catafracto.